Yo amo mi patria, mi país es este, y yo lo amo con todo el corazón. Un día, ella mirando el periódico, vio que vendía una finca en este lugar, y nosotros, cuando vimos que era el lugar que nos gustaba, pues hicimos la gestión con los que la vendían y logramos comprarla. Bueno, como ya habíamos pasado las experiencias con dos huracanes previos, que fue el de Hugo y George, muchos antes que los pasamos aquí en la finca, y vimos que no era nada sencillo, ya tenemos esta experiencia, sabemos que el huracán viene de una categoría bien alta, obviamente se crea preocupación en uno, pero uno toma provisiones para prepararse, y nosotros, aunque la casita es de madera, pero tenemos allá un cuarto para guarecernos de los huracanes, como ya habíamos sufrido experiencia, que hoy no tenemos que mudarnos en los huracanes George y Hugo, pues obviamente hicimos una mayoría de cemento, sabemos que es más fuerte, bien fortalecida, y entonces nos preparamos, porque la casa es de madera, y obviamente tenemos que proteger la vida, primero que nada, proteger la hacienda y proteger nuestros animalitos, porque tenemos gatos, gallinas, bueno, cuantos animalitos tenemos, y teníamos que protegerlo, entonces lo hicimos en el cuarto de cemento, nos protegimos, pero no hay duda que al ver que se acercaba, habiendo tenido la experiencia, nos causó cierta ansiedad, pero ya estábamos controlados porque ya teníamos experiencia, y sabía que lo que teníamos que protegernos, cuidar la vida, y la realidad es que estaba roto, está arreglado ahora, pudimos repararlo. En cuanto al ambiente, al ocurrir el huracán, fue bien trágico, miren hojas, miren las hojas, miren las parchas, aquí no había nada verde, nada, todo estaba gris, negro, porque miren, ni una hoja, aquí no había nada, usted miraba para allá y hay una casita y usted la veía allá, usted miraba para el bosque allá y veía una casa allá en el monte, que usted nunca la había visto, tuvimos todo el tiempo sin luz, mucho tiempo, pero como confiamos en el Señor, un día yo salgo por ahí para allá, estábamos sin luz, Puerto Rico estaba sin luz, punto, esto era un apagón, y cuando yo salgo por el camino aquí hacia afuera, veo un grupo de americanos afuera en el río, reunidos, y entonces yo me detuvo mi auto, bajé y le pregunté qué hacían, y yo le dije que vamos a reparar la luz por acá, entonces yo les dije a ellos, miren ustedes están en esta área tan lejos, mañana vayan a almorzar a casa, eran 16 personas, entonces almorzar a su casa, yo decía la casa nuestra, ustedes están trabajando por ahí para poner la luz, esto es lejos, por aquí no hay donde buscar comida, entonces ellos vinieron, el otro día, ya la cosa era que la hija de nosotros estaba aquí en Puerto Rico, había traído muchos peces, esto, mi esposa le preparó comida, yo vengo, bueno ellos quedaron encantados. Porque lo que cocinábamos, yo lo aprendí, yo cocino y cocino mucho, el que llega come, gracias a ellos siempre hay comida, porque no cocino contado, ahí aprendí, no había luz, cocinar lo que no íbamos a comer, medir, midiendo, yo cocino a ojo, midiendo, porque no se puede botar comida, no había neveras, y aprendí, yo decía yo, pero se cocina el chispo, pero aprendí. No nos faltó el agua, porque el agua es un manantial de aquí. Sí, ese es un área muy necesaria, y entonces qué pasa, que había mucha gente sin agua y venía a buscar agua aquí, porque nosotros no tenemos agua de la ciudad, nosotros tenemos manantiales que no estén en el bosque, eso es un agua cristalina, ahora mismo los tubos están rotos, tenemos poca, los tubos están rotos, pero tenemos por acá otro manantial, y con eso bregamos, pero aquí el agua la coge toda la comunidad, porque la comunidad no tiene agua de acá de la finca, y ellos beben, el agua es, podemos quedarnos con agua nada más, y todo lo que se vaya, o sea que el agua es esencial, y entonces cuando falta, pero tenemos la bendición en este lugar, que aquí no falta el agua. Tuvimos tres días después del huracán sin poder salir de aquí, porque ese camino por donde ustedes entraron, eso estaba tapado de árboles, aquí todas esas bambúas, ahí estaba tapado, no podíamos salir, entonces mire qué lindo es esto, lo que pudimos aprender, que en estos casos la gente se une, en Puerto Rico, no sé cómo aparecieron un montón de jóvenes por ahí, con hacha, porque no tenían sierra y machete, venían limpiando el camino desde allá, y llegaron ahí a empezar, yo tengo aquí grabado ellos picando con hacha, porque no tenían máquinas de cortar madera, y nos limpiaron el camino, los jóvenes de aquí del barrio, porque estaba tapado, ellos vinieron y eso nos causó, que sabemos que el ser humano procede de Dios y tiene amor, y esos jóvenes no están todos perdidos, siempre hay que correr por los jóvenes, porque ellos me metieron caña ahí, como yo digo, y nos ayudaron, y pudimos salir de acá, y así pues obviamente fue normalizándose todo, ya todo va normal, no era fácil limpiar, pero mi esposa estaba orando para que apareciera alguien, porque el hijo de nosotros pues estaba afuera, se había ido ya, había tenido que ir, y entonces ella estaba orando para que apareciera alguien que nos ayudara a limpiar, pagándole, pagándole, y un día apareció un joven por ahí, parece que brincó la vela por allá, ella estaba buscando trabajo, y mi esposa hacía horas que estaba orando por eso, y apareció ese joven aquí, llega y le dice, mire, yo necesito trabajar, yo trabajo en artinería, yo trabajo en diferentes cosas, y mi esposa pide cosas a Dios y después Dios se las da, y se sorprende, como hacemos todos, y ella tan rápido, pues mira si necesitamos, yo digo, verdaderamente fue una bendición de Dios, porque lo contratamos, le digo, cuánto usted quita, tanto, pues va, vamos al contrato, y la persona empezó a limpiar, en verdad, dio una fortaleza, una dedicación, y una de las cosas que más nos preocupa es cuando hay plantas que nosotros son medicinales, o porque hay muchas plantas medicinales, o plantas que cuidamos, y él las conocía todas, y entonces él ni las rompía ni nada, lo cuidaba, y entonces era una fortaleza que tenía, limpió aquí, limpió allá, limpió la otra casa allá, bueno, él dejó esto inmaculado. Gracias al Señor, gracias a Dios primero, recuerden que Dios es lo primero, porque como creemos en Dios, y eso nos protege, y nos sentimos mentalmente bien, psicológicamente bien, espiritualmente bien, en una perspectiva más positiva.